Muy buenas amigos, aquí Charlio comentando para los HDA Gamers Y vamos a hablar ya del primer torneo de World War II Donde vamos a arrancar hoy y vamos a abrir las inscripciones Pero antes de nada os voy a explicar un poquito como va a ir el torneo Y de más, lo principal, el torneo está pensado para 64 equipos Vamos a dejar bastante tiempo de inscripción porque mientras tanto se va a jugar el mini torneo que hay de Black Ops 3 Que no va a durar mucho más, yo creo que semana y media estará acabado Pero bueno, vais a tener ese tiempo y mientras se monta el torneo de World War II ¿Cómo va a ir? El torneo se va a basar en grupos de 4 equipos, por lo que todos vais a tener 3 partidos asegurados Y los ganadores de cada grupo, si son 32 equipos, quedarán los dos primeros de cada grupo Serán los que pasen a la eliminatoria final, a la fase de brackets Si son 64 equipos, que es la idea y esperemos que sean los equipos que tengamos Se harán los grupos y solo pasará el ganador de cada grupo Y de ahí se harán ya los brackets finales, con esos ganadores de cada grupo La inscripción es de 15€ por equipo Y un máximo de 8 ideas, eso es lo mismo de siempre Aunque siempre está bien remarcarlo La dirección del pago del email, como sabéis, monosalvaje25.es Os la pondré por aquí abajo Aunque siempre antes de inscribirse, tenéis que contactar conmigo Ya sea vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram Para que yo os diga, pues si quedan plazas Aunque en este caso, evidentemente, abrimos hoy las inscripciones Deberían de quedar plazas El torneo, si somos 64 equipos, y como digo, yo es en lo que me baso Pues el premio para el ganador sería de 500€ Y el segundo, el finalista, se llevaría 200€ Aparte de eso, también habría donaciones para una ONG Como va a ser lo que vamos a hacer ya como costumbre, como explicamos Y los modos de juego que se van a jugar ¿Qué modos de juego se van a jugar? Pues se jugará punto caliente, buscar y destruir Tomar la bandera, terreno de juego y buscar y destruir Estos modos de juego van a ser los que se van a jugar En el torneo Los mapas cada jornada Va a haber unos mismos mapas para todos los equipos En los que se van a estipular aleatoriamente Haremos un vídeo en el que pondremos Todos los mapas que pueden salir para punto caliente Para B y D, para terreno de juego y demás Y pues lo haremos igual que un sorteo con el bol, con las bolas Pues pondremos todos los mapas que pueden salir para punto caliente Aquí, pa 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 pa, sacaremos uno Todos los que pueden salir para B y D, pa 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 Y sacaremos uno Así, los mapas serán totalmente aleatorios No los elegiré ni yo, ni los elegirá nadie Será cuestión de suerte Ya que a su vez, como digo, tampoco va a haber equipo de HDA en el torneo de World War 2 Así que espero que todo sea mucho más fluido Que no haya tantos problemas Ni la gente se vuelva loca en plan Vamos a intentar hacerlo todo lo transparente y nítido que sea posible Para que no haya ningún problema de esos Aunque evidentemente tacharemos estos problemas Y surgirán otros diferentes Las normas de conducta van a seguir siendo las mismas Los incidentes por faltas de fair play van a ser lo mismo Hemos puesto evidentemente las mismas reglas Entre las que como siempre destaca la regla de la discordia entre todos Que es la de dar vueltas en la bomba La pusimos más exclusiva Que si no queda nadie vivo no te muevas Pero en este torneo si pasara eso Pues seríamos nosotros la organización Quien decidiría si ha sido un error del jugador O no pasa nada Haremos digamos que Será bajo nuestro criterio La que queda la vuelta evidentemente Es puntos menos Sobre todo en la fase de grupos Y en fase de eliminatorias Se considera con mapa perdido Pero por ejemplo si pasa Yo que sé Si no es más lejos Lo que pasó en la final Del torneo del KO Del Black Ops 3 En el que Drog me dio un poquillo la vuelta Pues en este caso Pues podremos decir Sabemos que son un equipo Que no causa problemas Si no lo hacen con mala intención No pasaría nada Con esto que quiero decir Que si nosotros vamos a vigilar esto Y si alguien da media vuelta o algo Pues no le vamos a decir nada Si vemos que es la primera vez O que ha sido por un error Un error creemos Que no tiene nada que ver Con vacileos Ni clic, 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 clic Me voy girando No va a pasar nada No quiere decir Que desactivéis cuatro bombas En una ronda Y las cuatro bombas Deis media vuelta Una para un lado Otra para el otro No porque os vamos a seguir Quitando el mapa Esa regla sigue existiendo Pero vamos a intentar Hacerla un poco más flexible Por si algún equipo Tira alguna vez un error O demás Que sea mínimo No sea O sea No sea dar la vuelta en sí O sea hacer un poco de movimiento No arrebatarle puntos En este caso Quiero decir que se va a hacer eso Al igual que en el torneo Queremos conseguir Que sean equipos limpios A partir de este momento Se abre una nueva ventana En los torneos de los HDA Gamers Y todo equipo O jugador Que quede marcado En un torneo No va a poder entrar en ninguno más De World War 2 Ni de nada De lo que se haga No va a entrar en nada A partir de ahora Dejo un ojo en blanco Jugador Que me dé mínimo problema Mínimo problema Que escuche su nombre Más veces de las que lo tengo que escuchar Será descalificado Y que evidentemente Hay jugadores que ya están en esa línea Y ya Cuidado Cuidado con esos jugadores Porque Al igual que hay otros Que no se ha sentido nada en la vida Y bueno Pueden tener sus fallos Los jugadores que veamos Que son causa de problema Pueden irse Con todo su equipo de la mano Es así Evidentemente Lo de las dobles cuentas Ya lo sabéis No se puede hacer Y lo de los fichajes Pues poder fichar A quien os salga De las pelotillas Mientras no sobrepaséis 8 ideas Y el jugador No juegue en dos equipos Evidentemente Son las reglas Más o menos Esenciales De este torneo ¿Cuándo empezaría este torneo? Cuando acabe el torneo De Black Osteres Ultimate Miraremos ya las plazas Que tenemos Cubiertas De este torneo Iremos avisando en Twitter Porque evidentemente La duración de este torneo Vamos a otra cosa La duración La fase de grupos En la que como digo Cada equipo tendrá Tres partidos asegurados Estamos hablando De que sois Si sois 64 equipos Son 32 partidos Pues serían 32 partidos Tres veces La fase de grupos Lo cual serían 96 partidos 96 partidos La duración de estos 96 partidos Pueden ser fácil Unas 9 semanas Unas 9 semanas En jugarse esos 96 partidos Emitidos en el canal Eso sería lo que va a durar La fase de grupos Así que te tienes que pensar Que en dos meses Y una semana Jugaréis tres veces Cada equipo O sea la fase de grupos Evidentemente al ser tantos Pues en esos dos meses Y una semana Jugaréis tres partidos De grupos A partir de ahí Pues ya vendrían No sé si 32 avos O 16 avos No les acabo de analizar Que nombre de equipos Son los que pasan Pero si son 16 avos Que es lo lógico Son luego 16 partidos 16 partidos O si son octavos Que ya son 8 Ya eso ya sería El siguiente semana Así que el torneo Imagino que la duración Del torneo Van a ser tres meses Desde el día del inicio Hasta el día final Van a pasar tres meses En esos tres meses Pues habrá equipos Que hayan jugado Bueno En los dos primeros meses Es donde salga la fase de grupos Y en los tres meses Pues ya habrá acabado todo el torneo Esa es la duración del torneo Así que no os tenéis que preocupar Ni más juego Ni menos juego Sobre todo En la fase de grupos Como os digo Son tres partidos Que se jugarán En nueve semanas Cada equipo Tendrá esas nueve semanas Para jugar los tres partidos Porque al fin y al cabo Los tenéis que jugar Todos Y esas serían Más o menos Las cosas más importantes De este torneo Si tenéis algún tipo de duda O algo Evidentemente me lo podéis preguntar Las reglas O las pasaremos Vía pdf Tal como os vayáis Incribiendo al torneo Y a partir de ahí Pues seguiremos avanzando Con lo que vendría siendo La explicación Cuando falte Menos para el torneo Tenemos las plazas que hay Y si tenéis algún tipo de duda Me las dejáis en los comentarios Y yo os la contestaré Tan tranquilamente O cuando Antes de inscribiros Eso hay que describir Pero esto no lo ha acabado De comprender Evidentemente El periodo de juego De los mapas Será el Digo el periodo de juego De los partidos Pues será lo mismo Que nos acompañan Durante todos los torneos Se puede jugar De lunes a domingo Evidentemente Si hay un día Si hay un día que te viene mal Cuando digo un día Me refiero a un día No a siete Que te vaya mal Y solo te vaya bien una hora Pues es cuestión de azar Que te lo he compartido En ese día O en otro A veces somos un poco más Eso Si hay un equipo Que no se ha quejado nunca Y te dice Oye que a mí este juego Es imposible ¿Vos me lo puedes poner Otro día? Pues se puede montar El partido Otro día Pero normalmente Las fechas No se pueden cambiar Dentro de lo que cabe Si algún equipo Tiene algún tipo de problema En algún momento Puede avisar antes Eso sería todo Como digo Las inscripciones Ya están abiertas A partir de este momento Ya os podéis inscribir En el torneo de World War II Que va a ser muy épico Así que Espero que le deis Mucha gaña a apuntarse Ya había muchos equipos Que tenían ganas De inscribirse Y yo recordad una cosita También va a poner Charly o por aquí La normativa Para que la tengáis Y la miréis Antes de apuntaros Que os quede claro Antes de apuntaros Correcto Así que Ahí lo tenéis todo Un poquito más que añadir Os dejaremos Eh Os dejo ya Que os vayáis Haciendo la idea De apuntaros al torneo Un poquito más que añadir Como digo Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Y si todavía no estáis suscritos Al canal Por alguna razón Que no logramos comprender Suscribiros Ya que podríais perderos Algunos de nuestros vídeos O partidazos Un saludito a todos Y adiós ¡Buuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!